que raro hacer esto bueno, holi caramba, no se que decir bueno, este es un nuevo formato de video que voy a hacer la verdad es que siempre lo he estado pensando hacer pero como que nunca me, nunca tuve la valentía para hacerlo entonces creo que ahorita es un buen momento uno porque va a ser un día muy interesante y al fin voy a hacer algo relacionado con mi carrera al fin, al fin, después de tanto tiempo o sea, de estar acá encerrada y no tener como que no ir a grabar o no ir a cantar y esas cosas como que es la primera vez que voy a tener algo en mi carrera entonces estoy como que me demuestra ah, y bueno, obviamente hello para la gente que no me conoce o sea, todo el mundo soy Valeria, tengo 22 años y bueno, ahorita estoy en mi noveno así que, hola, cerraria de música hello, PC y sí, yo soy de Perú, Lima así que, bueno este va a ser un día interesante porque va a ser un día de un músico para ella literalmente así que, ahí vamos pero obviamente antes de ser músico soy hija y hermano mayor así que tengo deberes que hacer y tengo que ayudar a cierto niño a hacer sus tareas así que, ahí vamos chiquitito ya, escúchame tengo que hacer tu tarea por favor, tienes que pararte ya oye, párate ¿me goza? fuera acá, miérgoles apúrate, haz tu tarea ven te paras gracias por colaborar conmigo y con esta humilde alma trabajadora bueno hello otra vez sí, estoy con mi llama de unicornio no, pero aparte de eso ya terminé de hacer la tarea con mi hermano o sea no lo grabé porque en realidad esas tareas son como un seguimiento entonces tengo que grabarlas hasta esta semana y ahorita voy a hacer mi cama voy a jalar a mi hermanito para que haga su cama y me ayude a hacer otras cosas y luego voy a hacer mi tarea de arreglos sí, mi tarea de la universidad así que ahí vamos seguro luego les enseño todos los cachivaches cachivaches no tan cachivaches porque porque los cachivaches no costan tan pero o sea ya saben a a qué me refiero entonces fue así un día de estos les enseño no en este video no sé si en este video pero otro así que voy a hacer mi cama ¿estás poniendo hip hop? ¿Felipe? ¿Qué? 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 y bueno mi cama quedó decente hasta que me di cuenta que tengo ropa que arreglar tiene 4 años menos que yo o sea tiene 18 ahorita tiene 18 pero mi hermano es autista como se habrán dado cuenta entonces siempre tratamos de que ejercicios este referentes a la estructura al área psicomotriz y también al área sensorial y como se han tenido de dar cuenta le encanta la música le gusta mucho todo tipo de música entonces la verdad es como un gusto que tenemos en común pero ahorita está tranquilo ¿no? pero bueno se tiene que estar con él bastante tiempo y a veces eso es un poco agotador porque a veces como que no a veces me interfiere ¿no? pero a veces es como una manera de bueno tengo que organizar mi horario de acuerdo a a él a veces bueno yo no yo no siempre pero mis papás sí sobre todo mamá que mamá es la que está saliendo más porque su trabajo es como un poquito más de en la calle o sea lo que pasa es que mamá hace queques pero ella hace queques este al por mayor se podría decir o sea en un día puede hacer no sé 8 queques 10 queques así y los va entregando en diferentes kioscos y tiendas o sea más o menos eso es lo que hace mamá y aparte hace tortas pueden seguir los queques de casa en facebook y ahorita mamá está como que haciendo sus queques sí chévere y es la única que está saliendo ahorita mi papá trabaja acá en mi casa hay un cuarto estudio y ahorita voy a empezar a hacer mi tarea de arreglos porque si no no lo voy a entregar muy tarde y eso no vuelve de idea bueno ya para que sea una idea más o menos lo que estoy haciendo es tengo que hacer o tengo que transcribir una canción y en este caso voy a definir ABC porque estamos haciendo generaciones un poco como que Motown Soul pero aquí está miren tengo acá está esta es la carpeta de la clase y estamos haciendo Motown y yo dije bueno voy a hacer Motown porque no sé qué poner bien entonces dije ya bueno ahora ABC jiji bueno ahorita estamos en clase de arreglos aún no estoy haciendo la tarea porque podemos aún seguir haciéndola y subirla más tarde al drive entonces normal bueno acá está lo que he hecho jiji quedó mejor que terminar obviamente y ya bueno y aquí el profe nos está explicando como que como la manera correcta de escribir ciertas cosas obviamente los programas ya sean no Flight Sibelius y entre otros entre otros entre otros jiji yo tenía Sibelius pero aquí está pero este como que ay perdón este de aquí no sé si por acá bueno estos son mis plugins y todo eso pero este de acá como que no me o sea ya venció y ya no no puedo utilizarlo así que ah y amor soy aquí en mi cuarto lo siento y y bueno seguiré descargando bueno descargando ¿qué estoy diciendo? seguiré haciéndome mi tarea a la izquierda a la izquierda con dirección a la izquierda hola mami ah ¿qué estás haciendo tú? no mi mamá ahí está mi madre como siempre ayudándome no me voy a enfocar porque estoy sin pestañas literalmente y me veo rara mi mamá me va a dejar el mensaje entonces estamos aquí recién hemos salido hace un rato entonces y estamos sin mascarilla porque si no nos ahogamos acá adentro y aunque no deberíamos estar sin mascarilla así dicen pero pero es incómodo o sea dentro del carro dentro del carro sobre todo siento que me ahogo no sé tu mamá yo siempre te digo me estoy ahogando mi mamá Valeria no te saques la mascarilla cuando estamos en plaza de agua Valeria ya cálmate es que me ahogo anécdotas anécdotas es muy raro ver a la gente con mascarilla es muy raro nomás si pero es así ya no es tan raro más bien ya es algo común más bien es raro ver a alguien sin mascarilla porque ahora ya la regla es que todos tienen que tener mascarilla como en macro obvio es que donde hay gente tiene que estar la gente con mascarilla al aire libre de repente pero igual la gente usa mascarilla en la calle y más si vas a un lugar cerrado con mayor razón de estar que eso como quería en el carro puede ser porque tengo lunas que me protege pero una vez que salgo al carro me pongo la mascarilla pues acaso eso lo hizo mi tía Irma si quieren pues mi tía no tiene que ir para seguir hoy que horrible nos ha hecho esas mascarillas tenemos como ¿cuántas? unas 10 pero no se han perdido se han rotos y ya ah bueno mi mamá me va a dejar al estudio y luego creo que mi mamá se va a ir a la casa de mis abuelos si fácil se va a ir a la casa de mis abuelos porque mi tío al fin vino a perú porque mi tío vive en república dominicana y él tenía programado Google Maps de miércoles y él tenía programado viajar a perú porque él trabaja en minas y le habían dicho para que trabaje acá pero de la pandemia estuvo como que 5 meses sin trabajar algo así nomás entonces recién si me puedo venir y ha llegado la semana pasada o principio de semana la semana pasada no? sí, más o menos y bueno mi mamá va a aprovechar porque como estamos yendo al pueblo libre entonces mis abuelitos vienen al pueblo libre y dice bueno yo te tiro yendo en la vestuera y yo me voy a visitar a tus abuelos y a mi tío y así para que vean que hoy sí hay carros no mames bueno ahí me al fin y dije al fin tengo que estar y bueno se nota que ya cambiamos de distrito no mamá estamos en esto es a Miguel sí, esto es a Miguel estamos acá con la ruta toda unida de esta a la otra a la derecha en realidad el estudio creo que da universitario con la marina o sea por la plaza San Miguel este colegio es el te acuerdas Juan no mira a la derecha en este colegio de acá jugué basquet una vez ¿no mami? te acuerdas jugamos basquet fue chévere todo en lo chino el colegio peruano chino mi propiedad privada quiero verte solo mío mi propiedad privada estamos 8 minutos mi propiedad privada apagando las luces ¿qué? la de EES TÚ pensé que Gerardo quería que la cante súper bajo y luego le dije Gerardo tienes que subirla porque está muy bajo ¿qué? 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 ven, ven, ven se fijo se fijo para estar sin los chupilloses ¿qué? Eres tú en un trozo de paz lleno un poco de mí y y y y y y vamos a la segunda parte jajaja ya esta el 3.70 poquito osea fíjate lo que esta escrito y te he escrito para que toques el timbre y te he escrito para que toques el timbre ya esta no? crees que la agarro mas? si claro este no vale este no vale si Gerardo ya esta y 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 para ese cual es la clave ponerle dos la otra vez le puse dos de cada uno la otra vez le puse tres de cada uno salió muy amargo pero esto salió rico este este esta cañita de metal la compramos con mi papá en flor y fauna vienen un paquete de tres creo y te vienen en dos tamaños uno que es el large pero si esto o sea esta cosita no lo tiene doblada simplemente es esto así mucho más largo y estas que son las convencionales y para mí no están tan baratas o sea no están ni muy caras tampoco ni muy baratas pero como son cosas que te van a darme toda la vida entonces el precio está bueno obviamente y flor y fauna también venden cosas muy bonitas hasta venden packs de maquillantes reutilizables cosa que no me parece muy higiénico pero bueno y bueno y bueno la ecología o sea hay productos chéveres pero hay otros que me parecen un poquito anti higiénicos bueno recién tengo esto para tomar cabe mencionar que ya está prácticamente terminado no puede ser es que estaba muy rico y ahora no sé voy a hacerme algo de comer tengo hambre es muy tarde pero tengo hambre así que me habré quedado aún de comer hello soy yo de nuevo al final no comí nada porque como que ya había comido antes de llegar a mi casa si como que no tenía muchas ganas de comer tampoco y simplemente me tomé el lágrima coffee y ahorita voy a desmasquillarme voy a... fácil avanzo algo de tarea o si no paso los videos que he grabado a mi computadora obviamente y... y ya yo pensé que voy a grabar algo pero no ayer no me da el tiempo así que simplemente voy a cambiarme voy a desmaquillarme y creo que después me voy a ir a dormir bueno hello como estan soy yo de nuevo es tarde en realidad son las 12 mis papas estuvieron abajo y estuve acá un rato he hecho en mi cama porque la verdad es que me dolía mucho la espalda creo que es porque no he hecho ejercicio entonces como que esa falta de actividad física hace que mi cuerpo se sienta medio... oxidadito y irte a hacer con la mascarilla estoy con una cosa de... osea es una cosa de ni idea que es como que triple en uno osea tres cosas en uno que es un limpiador exfoliante y mascarilla pero yo lo uso mas como exfoliante y como limpiador como limpiador tengo otra cosa así que no uso eso como limpiador esto como limpiador creo que termino en un rato esto porque son de 3 a 5 minutos me lavo la cara me pongo mi crema y creo que luego voy a dormir porque ya es super tarde como para avanzar simplemente creo que voy a avanzar editando este video y ya seguro luego les doy las actualizaciones si, 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 si de cuando suba otro tipo de videos así pues si, porque estos videos estan muy interesantes tengo cosas agendadas así que me gustaría compartirlo con ustedes obviamente si te gusto este video dale manita arriba por favor si te gusta este video también suscríbete a mi canal le das la campanita para que veas todos los videos que van a seguir que voy a seguir subiendo obviamente este porque no solo voy a subir vlogs obviamente también voy a subir covers y por si en un futuro muy 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 cercano voy a estar poniendo música propia así que nada suscríbanse a este canal porque obviamente lo que les he mostrado es como que un poquito de mi día y normalmente en un día normal obviamente fuera del estado de fuera de osea sin estar en estado de emergencia es mucho más ocupado y también un poquito más emocionante porque vamos a ver bastantes cosas a veces cantaba en bodas a veces cantaba en 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 eventos o tenia conciertos o daba clases entonces era diferente pero igual obviamente si te ha gustado este video por favor suscríbete por favor por favor y bueno ahora si con la cara limpia encremada esta brillante Chloe yo me despido voy a seguro voy a seguir avanzando mi tarea si voy a seguir avanzando mi tarea y otras cosas más también y pues eso bueno no se que más decir les diría que se suscriban a mi canal pero ya lo dije así que total fail pero nada simplemente espero que les guste este video también espero volver a subir más contenido como este más seguido y nada nos vemos en un próximo video adiós 3 2 2 3 2 2 2 2 3 Gracias.